Las expectativas sinceramente son de pelear, más allá del traspié que tuvimos el domingo pasado, que creo que fue bueno, que fue un resultado justo. No, estamos con mucha expectativa, vamos a trabajar esta semana que nos queda y armar bien el partido para el domingo. ¿Cómo llegan los jugadores físicamente? ¿Cómo están? ¿Cómo se están preparando? No, no, creo que vamos a llegar bien físicamente, por lesiones y eso también, así que si lo podemos recuperar mejor al Chonchi, que salió con una molestia el partido con Rivadavia, que creo que sería la única duda, pero después estamos todos bien. Sarmín, entonces viene, ¿hubes querido otro rival o el que viene, viene? Y viste, en el folclore del fútbol, cuando vos hablás, por ahí preferí a otros rivales, por la jerarquía por ahí de jugadores, pero bueno, se vio que nos toca con Sarmiento, un rival duro, que tiene jugadores muy importantes, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores importantes y si estamos donde estamos es porque nos merecimos estar ahí y tenemos un buen equipo para pelear, así que, ¿qué va a ser? Nos tocó Sarmiento y lo vamos a hacer frente. ¿Qué virtudes tiene este Madre Selva? ¿Cómo? ¿Qué virtudes, virtudes tiene este equipo de Madre Selva? ¿Usted, usted, usted es un equipo que... Ah, perdona, perdona, pero no te escucho bien. Ah, ahí me escucha mejor. Sí, ahora sí, ahí está. Ah, ahí está, ahí me escucha bien. No, te decía... Ahí está, perdona que... No, no, está bien, te preguntaba, ¿qué virtudes tiene este Madre Selva, no? Eh, mirá, yo creo que en los momentos difíciles que nos tocó en este campeonato, salimos a flote, yo creo que eso es una virtud. Ajá. Después, tiene varias virtudes, que por ahí, por el momento en el campeonato se dieron, por el momento no, por ahí capaz que no encontramos la regularidad que uno quiere del equipo. Pero, bueno, ojalá que la encontremos en estas instancias y que sea para pelear. ¿Te gusta este formato de campeonato así? Ya en un mes más seguramente va a haber un campeón del torneo. Sí, me gusta, sí, la verdad que me gusta, me gusta porque es muy parecido a la época cuando yo jugaba y creo que está bueno. Está bueno porque vos fijate que han llegado por el equipo a esta instancia que por ahí, en otro momento, por ahí no se le daba, como Uribe. Y bueno, después los que están, siempre están ahí. Así que está bueno, me gusta, sí. Bueno, H, te agradezco mucho este ratito para Conar Radio, te mando un abrazo y un cariño grande a vos y a toda la gente de Madrecelo, que el viernes sorteó en un auto, ¿no? Sí, sí. Lo ganó, eh, ah, eh, Videla. Sí, Claudio Videla, sí. Claudio Videla, ahí está. Hermano de Gastón, Gastón y Diego Videla. Ahí está, mirá vos, ha sido un saludo grande a López. Bueno, no, te agradezco yo y, o sea, por llamarme y si me da la oportunidad de pedir disculpas por lo que, o sea, bueno, creo que todo el mundo sabe por la expulsión y, más que nada, a mis jugadores y a toda la gente de Madrecelo, que uno por ahí a veces se sale de la raya y, bueno, me hice expulsar en un momento por ahí caliente del partido y creo que es un buen momento para pedir disculpas, creo que es lo mínimo que puedo hacer. Te agradezco mucho. No, lo bueno es que cada uno sabe, a veces, la primera reacción no es la correcta, viste, la primera reacción muchas veces, o casi siempre, esto será cuestión de discutirlo, pero, viste, que a veces las primeras reacciones no son las mejores de uno. Creo que después cuando uno se enfría, hace un análisis pormenorizado para adentro o para sus adentros, descubre que se equivocó o también que no se equivocó. Eso puede pasar, ¿o no? Ah, sí, pero, viste, esto es fútbol y a veces hay que ser un poco más tranqui y yo estoy al frente de un equipo que, como ya te dije hace un rato, que está para pelear el campeonato y a veces es un poco más frío, viste. Pero bueno, uno es hincha, lo siente de otra manera y por ahí a veces, viste, se juega en contra. Pero bueno, ya te digo, y también es bueno, como decís vos, reconocer a veces si te equivocás y son así las cosas del fútbol. Pero es lindo porque el fútbol es así.